Y en este segundo bloque le mostraremos la entrevista que mantuvimos con el señor Orlando Godoy, gerente de la empresa Constru Shopping. El pabellón de la construcción es la novedad que está presentando Costru Shopping y Orlando Godoy, que es el gerente, nos da más detalles. Sí, ¿qué tal? Desde ya, primero, muy buenas noches. Gracias por estar presente. La verdad que, bueno, llegó este día tan esperado para nosotros, para Constru Shopping, tener el día de lanzamiento del pabellón de la construcción. En sí, el pabellón de la construcción es un nuevo concepto de negocio de Constru Shopping. Cuando iniciamos hace tres años, cuatro meses, el lanzamiento de Constru Shopping en el antiguo edificio, bueno, hoy tenemos 2.700 metros cuadrados de tienda que está para que el cliente pueda tener un concepto diferente de compra, una nueva experiencia de compra. Donde aquí van a hacer y crecer todo lo que necesiten para la casa. Constru Shopping, con el pabellón de la construcción, estamos contando hoy día con más de 5.000 ítems de productos, donde la apuesta es estar desde el inicio de una obra, hogar, refacción, hasta el final de esa obra. Todo el proceso de construcción. Todo el proceso de construcción. Estamos preparados para atender todo lo que es obra gruesa, desde los cimientos de una casa, lo que es mambostería, revestimientos, pisos, griferías, baño, iluminación. Todo lo que se le pueda ocurrir al cliente, puede venir a buscarlo sin ningún problema al pabellón de la construcción. ¿Cómo surgió la idea del pabellón de la construcción? Y la idea del pabellón de la construcción, cuando fue Constru Shopping, cuando fue en los inicios hace más de tres años, solamente estábamos trabajando con todo lo que es los asanitarios y pisos y todo lo que va dentro de la mano. Hicimos una apuesta fuerte en el mercado, viendo conceptos diferentes de negocio y nos dimos cuenta que podemos estar preparados y que estamos preparados ahora a que el cliente pueda tener todo en un solo lugar. ¿Es parte de un proceso de crecimiento? Es parte de un proceso de crecimiento, tanto para nosotros como con el pabellón de la construcción y el crecimiento también para nuestros clientes. Esto es para personas particulares, profesionales, constructoras, digamos, tan bienvenidos todos a poder venir a conocer el pabellón de la construcción y poder tener la experiencia de compra que hace falta. ¿No siempre se puede conseguir todo lo que necesitan para la construcción en un solo lugar? Bueno, en el pabellón de la construcción, con Constru Shopping, sí lo van a tener. ¿Va a ser el principal atractivo entonces? Principal atractivo y es el primer concepto que lanzamos que el cliente pueda tener todo. Tenemos la tienda con 2.700 metros cuadrados, como dije, la más grande del Paraguay. Así que este desafío es para que podamos satisfacer a todos nuestros clientes. Orlando, ¿también presentan algunas novedades como el Club del Constructor? El Club del Constructor es una apuesta muy importante dentro del pabellón de la construcción donde queremos anexar a la atención, a la compra y atender a nuestros clientes. El Club del Constructor va a tener un concepto para los profesionales, para las empresas y para las personas particulares que tienen hobby. Van a tener la posibilidad de poder arrendar herramientas. Ese va a ser nuestro plus muy importante para que los clientes también puedan tener acceso a eso. Toda persona puede ser socio del Club del Constructor. ¿Cómo se puede asociar una persona o una empresa al Club del Constructor? A partir de hoy mismo, usted está invitado hoy, ya puede asociarse con la cédula, el número de cédula, el nombre completo y a partir de ahí van a contar con toda la experiencia del Club del Constructor, beneficios, descuentos, capacitaciones y aparte del nexo de lo que es los alquileres de maquinarias. Bueno, se están adecuando a los tiempos actuales lo que se exige, ¿verdad? La posibilidad inclusive de acceder a través de la página web, compra online, sistema delivery. En verdad tenemos muchísimos proyectos. El primer proyecto era llegar a este día, al lanzamiento del padrón de la construcción. Hoy estamos muy felices de poder llegar a este día y de poder empezar a mostrar el nuevo concepto de negocio que van a tener todos los clientes. El desafío aparte del Club del Constructor, de como lo comenté, los beneficios que van a tener todo cliente, porque cualquier persona se va a poder tener su carnet de socio. Vamos a tener lanzamientos de e-commerce, ventas online, call center, contact center, digamos. Vamos a estar completamente para poder atender a nuestros clientes, del medio que sea. A 200 metros de la Transchaco y he visto que señalizaron bastante para que la gente pueda llegar. Con asfalto inaugurado, tenemos el edificio donde era anteriormente Constru Shopping para las personas que ya habrían visitado en su oportunidad. Estamos a 200 metros en el pabellón de la construcción. Orlando, que todo les vaya bien, con mucho éxito. Desde ya, muy buenas noches y gracias por estar presente con nosotros. Virginia Aranda, jefa de marketing de Constru Shopping, el paseo de la construcción ya es una realidad. Sí, ya estamos felices y contentos porque ustedes estén aquí, porque ya pasó este sueño. Ya estamos contentos, estamos felices ya por ofrecer una nueva oportunidad a ese cliente que busca exclusivamente todo lo que son la variedad de productos. Hoy sabemos que en el mercado, si estamos construyendo, nos vamos a más o menos tres puntos de venta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros...? Mínimo. Claro. ¿Qué es lo que hoy ofrecemos? Ofrecemos la variedad de productos y te ofrecemos todo. Todo para que vos construyas tu casa. Nuestro eslogan es, aquí nace y crece tu casa. Por ende, Constru Shopping se va a caracterizar en el acompañamiento y asesoramiento de tu obra o de tu proyecto. ¿Con qué expectativa comienza todo esto? Mira, nosotros en el año 2015 empezaba Constru Shopping, empezaba como un gran sueño. Estábamos ya armando lo que era la tienda en sí. Como ya te darás cuenta, son 2.700 más o menos de metros cuadrados, en donde para nosotros el cliente es lo más importante, para quien no, ¿verdad? Pero hoy nuestro gran desafío es mejorar esa experiencia de compra. Necesitamos que todos vengan, conozcan, vean qué más nosotros le podemos dar, ¿verdad? Entonces, también estamos ofreciendo lo que va a ser un club de fidelización, en donde nuestro objetivo es todos sean capacitados, desde aquel profesional hasta el ama de casa. Este club se va a llamar el club del constructor. Salir de shopping y construir tus sueños ahora es posible. Claro, claro, claro. Entonces, es eso que lo que hoy queremos comunicar a todos, que para realizar ese sueño ya no te va a costar más. O sea, venís a un solo lugar y te vamos a asesorar desde el momento en que compraste ese terrenito que tanto te costó, hasta el día en que nosotros podamos ya terminar contigo y terminar colocando el cuadrito de tu casa, ¿verdad? Un éxito, Virginia, muy amable. Gracias, gracias, gracias.